El mundo del espectáculo está de luto, tras la lamentable partida de la actriz Sofía Tejeda Becerra. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes de México, quien participó en varias telenovelas de Televisa. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte. Sofía Tejeda, será recordada por todo lo que la conocieron, una excelente persona, madre y artista. La actriz trabajó en las telenovelas Asalto Violento, Oro, Dolor y Muerte, E que te quiero te quiero, y La Madrastra. También participaba de la serie Rosa de Guadalupe. Con profundo pesar, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Sofía Tejeda, informó Andiena Instagram, y todas las redes sociales. En la telenovela La Madrastra compartiría roles con Victoria Rufo y César Evora. También participó en las telenovelas, como Dos Mujeres y Un Camino, Hasta Que El Dinero Nos Separe, La Mujer del Vendahual, y De Frente al Sol. La hija de la actriz también se pronunció en sus redes sociales diciendo, Amigos y familias lamento informarles que mi mami Sofía Tejada falleció hace unas horas, con todo el dolor de mi corazón, les realizaremos sus exequias en la funeraria Galloso, espero puedan acompañarnos. Su familia lamenta su partida, por lo que muy dolida su hija se expresó por sus redes sociales a tan lamentable pérdida. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.